Resulta que uno se relaja con el tema del mundial y de repente se encuentra con este equipo, que vaya a saber de qué es pero ve cartas como Suárez, Cavani, Neymar, Isco, Kanté y algunos suplentes como Rakitic y dice ¿Qué pasó? ¿Hubo totis nuevamente? ¿Y no me enteré? Resulta que ayer a la noche, muy tranquilo, muy relajado me puse a hacer un footgraf y clave un 193 un 193 que era mi mejor media de momento en este FIFA y de repente dije ¿Por qué no lo buscamos ahora aprovechando estas cartas? Vamos a darle con todo tratando de encontrar el footgraf 194 para eso les pido que rompan el botón de likes para sentir las ganas la potencia de ustedes y a todos los que no me están siguiendo en Instagram los invito a seguirme en la descripción está el link, es gratuito también como la campana de Trolón Trolón Na 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 99, DC, Portugués, Real Madrid hoy se confirmó que va a ser la última vez que lo vamos a ver FIFA 19, Juventus, Serie A se nos va a empezar a complicar con el tema química vamos con el bicho de 99 su carta Tox a ver cómo lo acompañamos me gusta uff, uff, uff entre 98 y 98 prefiero ir con Hazard por el tema Premier de estos tres depende el grado de bomba que puede ser este footgraf para serte sincero no me está gustando 95, Serie A vamos a elegir a Rakitic ¿por qué? porque si encuentro un buen español ponele que... a ver, lo elegí por si encuentro algún español con otro, más Rakitic tendría como serie Liga Santander para arriba me quedo haciendo un quilombo terrible pero se entendió, ¿no? o si no, espera que alguien lo explique abajo uff, eso que tiene un trabajo mirame que son esas cartas del mundial por Dios Godin de 96 que podría ser grandidamente Toti Toch una bestialidad más serie de límica ahí dale, dale, dale y a ver cómo completamos acá por favor eh, no, no, no se ponen se ponen en trolitos de 80 o mayo y a ver cómo completamos el arco, eh 92, 61 muchísimo por mejorar necesitamos 1 o 2 MC necesitamos a Messi necesitamos un mejor lateral derecho necesitamos un mejor central un mejor arquero y un mejor lateral izquierdo necesito un huevo de cosas me gusta el color bien la verdad es que sí lateral es premier sumamos 3 sumamos 5 de media y 3 de equipo vamos con el arquero acá necesito un Toti Tots no puede ser no puede ser ¿por qué? me gustan esos colores, eh la verdad es que me gusta el Ivana y luego viene este Fugraf ya está compitado de verdad, chicos, eh uff, ese leí por Dios no subimos al química no bueno, a ver a ver esas cartas no, no, no las cartas rosas están siendo pero casi pornográficas 92, 65 raro el tema química, chicos es uff 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 a ver, Leo ayudame un poquito más 3 93, 68 más 2, 70 93 72 un Modric Toti necesito ya un Toti o un ícono un buen ícono sería clave un MS ícono para poner ahí y la química me hace se prende fuego se dan cuenta que el 193 cae con facilidad la media la química cuesta un poco más y el 94 es posible con un mejor arquero se entendió 94, 63 es verdad que con Tiago pero se dan cuenta que las medias se van para arriba como pedo de buzo o sea un pedo abajo del agua se convierte en burbuja y empieza a subir y eso es un famoso pedo de buzo porque sube rápido 94, 72 pero vamos a ver que cae acá que cae algo lindo gorrilito gorrilito dale eSport dale eSport no me podés vivir haciendo el amor eSport me cago eSport se acaba de cagar otro Scutrap que no pienso acomodar vamos con otro Bale de 91 lo compro fantaseando con un Messi allá potente un Maradona de 97 acá ¿por qué no? un Chove un Suárez un Totti acá a ver el MC uno se cumple ¿se cumplirá otro? a ver acá chicos el Chico segundo que se cumple es que hay cartas de sobra y el 94 es sobrado creeme debe ser difícil pero se puede porque hay cartas por doquier a ver los dos de afuera me van a tocar voy a elegir Barrieri por una cuestión de media a ver por acá voy a elegir a Müller por una cuestión de media sigamos conscientes de seis tenemos cuatro titularísimos en el equipo y dos muy buena media que ayuda a subir y mantener arriba pero tenemos que mejorarlo a ver cómo completamos lateral izquierdo un Totti de Marcelo sería fantabuloso pero vino el Totti de Felipe Luis y le estoy eternamente agradecido o sea thank you Felipe Luis la flaqueamos un poquito acá la flaqueamos un poquito acá pero vamos con Roberto a ver a ver a ver no me gusta muy apagadito no me gusta segundo central tampoco me gusta muy apagado veníamos tan bien veníamos tan bien porque la tenés que cagar 90-55 de estos cinco es fundamental escuchame bien porque de verdad te lo digo fundamental meter dos bombazos mínimo primer bombazo adentro primer bombazo adentro encima en una posición donde no teníamos a nadie más 15 de química y subimos dos de media uno dos noventa y dos setenta y tres a ver a ver a ver vamos con otro ahí más ocho me baja pero subo química y que se yo tampoco las puedo todas mirá lo que es no te digo no te digo que estas cartas están sobradas chicos menos uno más uno noventa y uno ochenta y uno it's good y no me viene icono y no me vienen varios mariano de noventa imaginate un iconito acá un maradona noventa y siete imaginate otro icono acá un maldini arquero y central es clave y con eso tenemos la química lo que pasa es que nos vamos a quedar medio cortina con lo bueno que queremos que es el ciento noventa y cuatro acenjo no viene bien sumamos ahí de química pero no es un toti o tots de la liga santander pero vino el chelo marcelo de noventa y cuatro lo tengo que elegir noventa y uno noventa y cinco y tengo dos de noventa en el banco what the sound eh ochenta y cinco ochenta y uno sabés que elijo acá con la química lo tenemos que tener subir a uno más a noventa y dos no sube a noventa y dos pero el noventa y cuatro yo sé que es muy difícil porque me tendrían que tocar todas bombas hasta el final pero mira esto ahí tenemos los cien de química y si corro este por este me subes a ciento noventa y dos no me sube a ciento noventa y dos y mirá el banco de suplentes que tengo claro lo que pasa es que tengo estos dos que me están arruinando acá noventa y dos fundamental a ver acompañame acompañame a ver esta triste historia mirá lo que son no ves que te digo que la rompen toda hermano mirá ahí noventa y dos noventa y nueve y no tengo banco de suplentes decir acá no me tocaron bombas de verdad no me tocan bombas y me voy a quedar en la puntita del ciento noventa y tres estoy seguro es más va a bajar al ciento noventa y uno como lo estás viendo ahora pero es cuestión de empujar de empujar de empujar y de encontrar este tipo de jugadores noventa y dos y con la química a ver noventa y cinco no, no va a subir eso noventa y cuatro noventa ochenta y ocho ahí y mirá todas estas opciones que tuvimos posibilidades de mejores jugadores no digo que sea fácil pero el ciento noventa y cuatro es más que posible elegimos acá con el totito de liso y tenemos nuestro ciento noventa y dos hizo un ciento noventa y tres de puro ojete sin filmar solo capturando la pantalla ahora hago otro ciento noventa y dos el ciento noventa y cuatro créanme amigos que es sumamente posible y se puede amigos si hayan conseguido el ciento noventa y cuatro los invito a que prueben por mensaje privado de instagram que lo tienen en la descripción y los invito a que me sigan los quiero ver porque posible es y se puede like, suscribirse nos vemos en el próximo video y